Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo capítulo del curso para un profesor. Yo soy Javi, del canal Físico del Mal, y hoy os vamos a hablar de la posición y del desplazamiento a lo largo de una trayectoria. Como veis, os he dibujado aquí un par de ejes para que veáis la posición, y os he dibujado una trayectoria que os he dado aquí la formulita. No hace falta todavía que sepáis sacar la trayectoria ni nada, simplemente esto, quedaos con ello y ya está. Bien, como veis, aquí tenemos el vector de desplazamiento, que es lo que habíamos hablado en capítulos anteriores, es decir, esta parte de aquí, de r de t, que tendrá su parte, digamos, x de t, es decir, esto es lo que nos va a decir la posición en este eje a lo largo del tiempo, y esto, que es nuestra posición y de t. Todo esto en unidades del sistema internacional. Eso es importante para que le podáis poner las unidades necesarias aquí y aquí, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un par de cosillas. La primera, vamos a calcular la posición de nuestro móvil, digamos, por ejemplo, un coche o lo que sea, a lo largo de r de t igual a un segundo, es decir, vamos a hallar el vector en el segundo 1 y vamos a hallar el vector también en el segundo 3, es decir, r de t igual a 3. Bueno, veréis, lo habitual, es decir, a ver, voy a hacer aquí un pequeño dibujo para que veáis de lo que estoy hablando, es decir, nosotros queremos este vector, que es el r de un segundo, y este vector, que es el de tres segundos, es decir, esto de aquí. Esto lo habitual también a veces es escribirlo como r sub 3 o algo parecido, normalmente se pone directamente lo del tiempo, bueno, tampoco es nada muy difícil, pero bueno, hay que estar atento a esas cosillas de la anotación y demás. Entonces, vamos a hacer primero el de r de un segundo y ¿cómo lo hacemos? Vamos a coger esto que tenemos aquí y donde tengamos esta variable tiempo la vamos a cambiar por un segundo. Y ahora calculamos, simplemente, 2 por 1, 2 más 3, 5 en el vector y, es decir, en la dirección y, más 1 en la dirección j. Y ahora para r en 3, es, cogemos lo mismo de aquí, es decir, 2 por lo que nos pide del tiempo, que son 3 más 3 en la dirección y, más 3 al cuadrado en la dirección j. Y esto es, 2 por 3, 6 más 3, 9i, más el vector 9j. Pues ya está, ya tenemos nuestros vectores de posición, ya los tenemos con sus componentes y todo eso. Os repito para aclararos, el vector y es un vector que está por aquí, pequeñito, de longitud 1 y os recuerdo que el vector j es un vector que señala en esa dirección, también de longitud 1. Y ahora vamos a hablar de una cosa que es fundamental, que es el desplazamiento, es decir, vamos a calcular el desplazamiento entre estos dos vectores. ¿Qué significa eso? Significa saber la distancia entre este punto y este punto. En principio, uno pensaría que lo lógico sería ver cuánto se ha desplazado a lo largo de la curva, pero no vamos a hacerlo así. Lo que vamos a hacer es hallar este vector, vamos a ponerlo por ejemplo en este color, que es nuestro vector desplazamiento, es decir, vamos a llamarlo delta de r y lo vamos a calcular de esta manera, esto manteniendo, digamos, en una especie de formulario, porque os vendrá muy bien, os lo voy a poner en general, que va a ser r de un momento t, un instante t, el que sea, menos la posición en otro instante previo a s. Es decir, para nuestro caso, el t igual a 1, vamos a ver, para nosotros esto va a ser delta de r igual a el r en t igual a 3, menos el r en t igual a 1. ¿Cómo calculamos esto? Pues simplemente vamos a coger las componentes de este, r3, 9i más 9j, y ahora cuidado, porque restamos todo este vector, es decir, 5i más 1j. Aquí tened mucho cuidado con los signos, porque a veces, pues eso, metemos la pata y le cambiamos solo el signo a este, este lo dejamos normal y la leamos pardísima. Bueno, entonces, tendremos aquí 9i. Vale, aquí simplemente he omitido poner el 1, eso es muy habitual, y lo que vamos a ver es, importante, cada una de las componentes, es decir, aquí tengo una componente i y aquí también las puedo sumar, las componentes en j se suman entre ellas, no puedo mezclar las i con las j, eso, que quede claro, y vamos a ello. Bien, pues ya tenemos aquí nuestro vector desplazamiento. Y con esto nos vamos a quedar de momento, porque es algo fundamental, porque nos va a ser muy importante para la velocidad, para hallar la velocidad media, como cuánto, como de rápido nos desplazamos, porque esto al fin y al cabo, vale, es una cosa importante, pero lo que nos interesará realmente es calcular la velocidad. Así que eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo, y pues nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.